Música Hoy en nuestro rincón para recordar la gesta de España nos vamos a ocupar del Vasco que salvó al imperio Blas de Lezos Y porque en la historia de nuestros siglos imperiales se habla mucho del siglo XVI, del XVII, pero muy poco hablamos del XVIII cuando los borrones llegan al trono Y sin embargo ya lo saben ustedes que ese siglo hubo en él unos episodios casi casi decisivos Uno de ellos, sin ir más lejos, fue crucial, la defensa de Cartagena de Indias en lo que hoy es Colombia contra una fuerza, fíjense ustedes, ocho veces superior José Javier Esparza, muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía Qué impresionante, ¿no? Sí señora, la verdad es que fue una historia realmente impresionante, es la palabra Fue en 1740, Inglaterra había reunido la mayor flota que verían jamás los siglos hasta el desembarco de Normandía Que se dice pronto, ¿verdad? Lo que querían era apoderarse de Cartagena de Indias, estrangular las vías de comunicación del imperio y desmantelarlo, quedarse con América Bueno, pues pese a contar con fuerzas muy inferiores, los españoles aguantarán el asedio, derrotarán a los ingleses y el imperio quedará a salvo Y en la cabeza de esta hazaña hay un vasco de pasajes, Blas de Lezo Que era un marino, tuerto, manco, cojo y que con todo eso firmó una de las mayores proezas de la historia nacional Pues si te parece, vamos a ponernos en situación La España de 1740, podíamos describirla como un gigante debilitado Los antiguos esplendores ya habían quedado muy atrás Arrastrábamos los efectos de la guerra de sucesión Cuando la tía de los austrias deja paso a la de los borbones Teníamos las arcas maltrechas, el ejército muy disminuido Bueno, y una flota echa un desastre La verdad es que la situación era bastante grave, sí Es decir, realmente no era lo que se pudiera decir un país bollante, ¿verdad? Pero bueno, en el imperio seguía sin ponerse el sol Es decir, la mayor parte de América era española, como las filipinas también La llegada al trono de los borbones había suavizado desde el punto de vista militar la situación Porque ahora Francia era nuestra aliada por los pactos de familia, ¿verdad? Y lo que había era sobre todo la amenaza inglesa Y además con una fuerza creciente Porque, bueno, Inglaterra tenía una marina extraordinaria Se apoyaba su expansión en la vitalidad de una burguesía Que era de una ambición inagotable Y los ingleses pues sencillamente aspiraban a desbancar al poder que había por encima Que era el español, querían borrar el poderío español del Atlántico Y había una cuestión clave sobre el tapete que era el comercio con América ¿Por qué? Pues porque España tenía exclusividad en el comercio marítimo con América Y los ingleses, ya ocupaban la costa este norteamericana Pues querían su trozo de pastel Bueno, su trozo y algo más Querían aniquilar a la gran potencia papista Querían aniquilar a España Así que por esas querellas Está ahí una guerra de la que en España muy poca gente había oído hablar Y que aquí hemos contado, ¿verdad, José Javier? Es la guerra de la oreja de Jenkins Aquí hemos hablado de la guerra, sí, de la oreja de Jenkins Vamos a ver, como esta era la situación Lo que hicieron los ingleses fue estimular el contrabando con América, ¿no? En el Atlántico Y así burlaban la exclusividad española Bueno, pues Jenkins era uno de esos contrabandistas En uno de estos lances de contrabando Jenkins fue apresado por un capital español Que se llamaba Julio León Fandinho Julio León cogió a Jenkins La presó, le ató al mástil Le echó la bronca Y para escarmentarle sacó su sable Y le cortó una oreja a Jenkins Le cortó la oreja al contrabandista Y le dijo Ve y dile a tu rey que lo mismo haré si a lo mismo se atreve Y bueno, Jenkins en efecto fue a Inglaterra Y en el mismísimo parlamento Relató el suceso mostrando su oreja Fuentes actuales dicen que bueno Que todo fue un montaje de los comerciantes ingleses Porque querían empujar a su país contra la guerra Contra España Bueno, sea como fuere El hecho es que la oreja de Jenkins Se convirtió en símbolo de la venganza británica Y esto de ella 1739 Y el acto central de esa guerra Iba a ser el episodio de Cartagena de Indias La joya del virreinato de Nueva Granada José Javier, ¿por qué Cartagena? En la actual Colombia Y esto es la clave de todo, efectivamente Porque Cartagena era la llave del imperio Las comunicaciones entre Nueva España Lo que hoy es México y Perú Pasaban por Cartagena El principal puerto del que salían la plata y el oro De América hacia la península Era Cartagena Tomar Cartagena significaba romper en dos El mapa virreinal Aislar a México de Perú Estrangular la comunicación de la América Española Instalar una fuerza hostil en el seno mismo del imperio En fin, que si se caía Cartagena Como un efecto dominó Se caería Se caería todo Era un objetivo militar de primera importancia Así que para tomar Cartagena Los ingleses movilizaron la mayor flota de desembarco Jamás reunidas Es que nunca más volvería a organizarse nada parecido Hasta, bueno, el desembarco de Normandía Dos siglos después Efectivamente Bajo el mando del almirante Vernon Que se llamaba así el inglés Era una auténtica armada invencible Eran 180 embarcaciones 23.600 combatientes ¿Te acuerdas lo que es? Tienen en esa época tanta gente puesta ahí en el mar, ¿verdad? 3.000 piezas de artillería Junto a los ingleses combatían colonos norteamericanos Los mandaba, por cierto, el hermanastro de George Washington Del primer presidente, ¿no? Bueno, es el 17 de marzo de 1740 Cuando los barcos ingleses comienzan a bombardear las defensas españolas Sí, pero lo que decíamos, José Javier Que frente a esa gigantesca potencia Los navíos españoles Que solo podían oponer una fuerza claramente insuficiente Estamos hablando, fíjense, de seis navíos 2.830 hombres y 990 piezas artilladas Muy poquitos, es decir Seis barcos contra 180 2.800 hombres contra 23.600 Una cosa tremenda Los ingleses eran absolutamente conscientes de su superioridad Tan conscientes que no dudaron en vender la piel del oso Antes de cazarlo Y empezaron a emitir monedas conmemorativas Que ensalzaban la gloria del almirante Vernon Se le ponía ya como conquistador de Cartagena Esas monedas que existen Se acuñaron allí y decían El orgullo español humillado por Vernon Bueno, pues las cosas iban a ir en sentido exactamente contrario Al que los ingleses habían calculado Claro, ¿por qué? Pues porque en Cartagena de Indias había dos hombres eminentes Uno navarro, era el virrey Sebastián de Eslava Y el otro vasco, que era el almirante Blas de Lezo Efectivamente, y por cierto que además En este episodio van a estar peleándose Y después a muerte Peleándose permanentemente Y por su pelea, por cierto, a punto estará de perderse Cartagena Bueno, ¿por qué se peleaban? Bueno, pues podemos resumir la cuestión diciendo que Eslava y Lezo, cada cual había calculado de una forma diferente Qué es lo que harían los ingleses Según como calcularás, claro, había que adoptar una defensa u otra, ¿no? Eslava, que para gober al virrey, pues impuso su criterio contra el de Lezo Pero se equivocó Cuando todo parecía perdido Eslava devolvió a Blas de Lezo el mando de la defensa Y fue Blas de Lezo quien consiguió infligir a los ingleses La derrota más severa que jamás habían sufrido Pues vamos a centrarnos en nuestro protagonista de hoy Blas de Lezo, que era un hombre valiente y además muy inteligente Le llamaban el medio hombre porque a lo largo de su dilatada carrera marinera Fíjese, se enroló como guardia marina con 12 años Había perdido una pierna, la movilidad de un brazo y la vista de un ojo Sí, sí, y relativamente joven además Bueno, la primera vez la pierna la ha perdido con 12 años Es una cosa tremenda Lezo tenía una fama excelente Los ingleses le detestaban y le tenían pavor Porque había combatido muchas veces con ellos Y en Cartagena con Blas de Lezo estaba su esposa Josefa Una española del Perú Que además va a ser impresionante porque en estas jornadas del asedio Josefa va a demostrar un temple extraordinario Y una confianza absoluta en su marido Mira, un escritor que ha contado muy bien este episodio Pablo Victoria Imaginó cómo pudieron ser los diálogos de Blas de Lezo y su esposa en este trance Mira Josefa Debes salir de Cartagena cuanto antes Mientras queda tiempo Esta plaza se va a perder ¿Qué dices? ¿Que te deje aquí? Sí ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Qué has oído? Yo me voy a quedar en Cartagena el tiempo que tú estés aquí defendiéndola Blas, ni sueñes que me voy a ir Sí, tienes que irte Mientras tú estés aquí, yo me quedaré contigo Sé que no permitirás que esta ciudad caiga en manos de los ingleses Aquí me quedo, Blas Pues ya ven Así le dejó plantado a Blas Bueno, es que me encanta el empeño de esta mujer Se quedó Josefa en Cartagena Muy bien hizo Pues nada, tuerto, manco y cojo Lezo se había enfrentado muchas veces a los ingleses Y además siempre había hecho gala de una audacia extraordinaria Y de un ingenio espectacular Unas virtudes que las aplicó cuando defendía a Cartagena Es que efectivamente esta es la historia No solo de mucho valor Sino además de una gran inteligencia Por ejemplo, Blas de Lezo mandó poner en la entrada del puerto Unas cadenas enormes Como las que había en su pueblo natal En pasajes en el puerto Cadenas que se levantaba a dar a entrar un barco enemigo Por esto quería obstaculizar la entrada de los ingleses Se inventó un tipo de proyectil Que consistía en soldar dos bombas De tal forma que al salir Empezaban a girar sobre sí Y al pegar contra los barcos Los destrozaban Era tremendo el daño que hacían esas bombas Que se inventó Blas de Lezo A las piezas de artillería Pues le puso rampas Para poder mover permanentemente El ángulo de tiro y disparar Desde todas las direcciones En fin, mandó a hacer trincheras en zigzag Para coger a los ingleses Desde todos los ángulos posibles de tiro Y luego tuvo una idea Que fue la decisiva Y es que mandó excavar fosos De en torno a un metro Alrededor de las murallas Claro, los ingleses habían medido Sus escaleras de asalto al milímetro Y cuando llegaron allí Se dieron cuenta de que no llegaban las escaleras Porque Blas de Lezo Habían mandado excavar esas zanjas Bueno, fue un auténtico despliegue de ingenio Y con eso consiguió Lezo Una cosa importantísima Que fue que aquel camino Que los ingleses esperaban triunfal Se convirtiera en un verdadero infierno Las bajas británicas eran aterradoras Y lo que no debemos perder de vista Es que hay una enorme superioridad De los ingleses Tanto en barcos como en hombres Estamos hablando de 8 a 1 De 8 a 1 más o menos Claro, esto es importante Porque todos estos ardides Que había inventado Blas de Lezo Estaban aminorando muchísimo La fuerza británica Pero seguían siendo muchos más Y las defensas que había planteado Luis Reyes Lava Empezaban a retroceder Hay un momento crítico Que es cuando se cae La primera línea de defensa En ese momento Lezo llega a su casa Desecho, agotado Allí encuentra a su mujer No se ha marchado Josefa Josefa se queda así Mira como imagina Pablo Victoria Este encuentro entre los dos Josefa Josefa ¿Qué tienes Blas? Dime, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ruegale a nuestra señora De la soledad y desamparo Para que Dios se apiade de nosotros Se rompió la primera línea No puede ser Cartagena está perdida Josefa Estamos solos Debes partir No partiré Nunca Mientras tú estés aquí Y descansa ahora Blas Es tarde Y debes estar agotado Estoy agotado Dios gracias Estás sano y salvo Pero está sangrando Del corazón Sí Es muy tarde Josefa No No lo es Mientras tú estés con nosotros Lo sé Lo sé No es tarde Y ya ven Las cosas cambian Por la propia fuerza De los acontecimientos Eslava constata Que se ha equivocado Y le da a Lezo El mando Sobre toda la defensa El vasco Dice Pues nada Hay que sacar El mayor partido De la dividida Del enemigo Y en especial José Javier De un aliado Con el que Lezo contaba Y que los ingleses No habían tenido Suficientemente en cuenta Estamos hablando Del clima tropical Exacto Que es otra baza Que demuestra Que el de Cere Era un magnífico estratega Bernal El jefe británico No tenía Víveres suficientes Para prolongar el asedio Era mucha gente A la que dar de comer allí Entonces decidió No perder tiempo Enterrando a los muertos Abandonaba Los cadáveres De sus hombres Sobre el campo Descomponiéndose Al sol del trópico Claro Fue cuestión de semanas Que la peste Se declararon Las filas inglesas Fue cuestión de semanas Cada día que pasaba Se convirtió En un calvario Para los ingleses Por las defensas De Lezo Y porque además Había fiebres Epidemias Enfermedades Y Lezo Lo había calculado A la perfección El plan de Lezo Era ir reduciendo La potencia británica Hasta llegar A una proporción De fuerzas Que permitiera A los españoles Trabar combate Con posibilidades De triunfo ¿No? Bueno Y eso fue exactamente Lo que pasó En el último asalto Una fuerza inglesa Abrumadoramente superior Pero hambrienta Exhausta Enferma Fue incapaz De coronar la acción Que era tomar el castillo De San Felipe de Barajas En ese momento Lezo saca El último conejo De la chistera Su última carta Que son 300 marineros De reserva 300 Poquísima gente Pero claro Frescos Sanos Y bien alimentados Y salen Del reducto español Y cargan Contra los atacantes Los ingleses Lo ven Y se desmoronan Y huyen Y empiezan a correr Huyen Y no paran Hasta reembarcar Y así acabó La aventura inglesa Frente a Cartagena de Indias El 8 de mayo De 1740 Comienza La retirada británica Con unas bajas Brutales 3.500 muertos En combate 2.500 muertos Por enfermedades 7.500 Seguidos En combate En los barcos La catástrofe Fue tremenda Perderon 50 barcos Perderon 1.500 cañones Fíjate Proporcionalmente Cada barco Y soldado español Hizo frente Y derrotó A 10 ingleses Los británicos Se dedicaron A recoger Las monedas Conmemorativas Que habían acuñado En homenaje A Bernardo Sin embargo El final del episodio Es pese a todo Desdichado Como tantas veces Contamos aquí En esta gesta De España Y es que los celos De Eslava Hablas de Lezo Movieron al Virrey A enviar informes A la corte Atribuyéndose la victoria Y calumniando Al almirante Si aquí empieza Una guerra de covachuelas Que es una cosa Realmente repugnante Además Felipe V Pese a que Patiño Que era el jefe De la marina Defiende a Lezo Felipe V Que era el rey Va a prestar Oídos al Virrey Mira, por fortuna Lezo no vivió Para ver el infortunio Porque la peste Que llevan a los ingleses Se lo llevó también a él Era el 7 de septiembre De 1741 Cuando nuestro almirante Guipuzcuano Rindió su vida Pablo Victoria Descrito la escena Mira Llamen al médico Rápido ¿Y qué dirá De mí el rey? Tranquilo Tranquilo Blas Todo se aclarará ¿Y qué había De aclararse? Josefa Llámame al barbero Que quiero morir Limpio y afeitado Sí Sí Y entiérrame Con mis patas Porque seguramente Las voy a necesitar Al otro lado Tranquilos Así lo haremos Y dile a mis hijos Cuánto los amo Y que el más triste Remordimiento que llevo Es no haber pasado Más tiempo con ellos Pero Explícales Que tenía que cumplir Con otros deberes Lo haré Ah Ah Josefa Ah He vivido con honor Deseo morir Con valentía Solo Me acobardo Ante la idea De dejarte sola Y sin recursos Ni siquiera hay dinero Para mi entierra En el cofre Que guardo En el desván Hay unos pesos Apenas son suficientes Para un ataúd Iré al obispo Permita que me entierren En la capilla De la Veracruz De los militares Allí junto al convento De San Francisco Luego vete a España Y reúnete Con los hijos ¿Y por qué quieres Que te entierren allí? Porque allí estoy cerca De la pólvora Y del arsenal De mis navíos Que es lo que he vivido Y el único recuerdo Que dejo para la historia Pero defendiendo a España Y defendiendo a Cristo ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Os atacan! ¡Fuego! Luego su memoria Fue sepultada Y pasarían muchos Muchos años Antes de que la corona Reconociera la gloria De Blas de Lezo Sí, pero al final Se la ha reconocido En fin Finalmente se concederá A título póstumo Blas de Lezo El título Del marqués de Ovieco Su última voluntad Era que se instalar Una placa En el castillo De San Felipe De Barajas En Cartagena de Indias Con la siguiente inscripción Ante estas murallas Fueron humilladas Inglaterra y sus colonias Bueno, aún no se ha colocado Esa placa Esperemos que se coloque Algún día Pero la verdad es que Cartagena de Indias Recuerda a su Salvador Con una gratitud Que a la historia de España No le ha dispensado Allí se le recuerda Más que aquí Pero bueno Mira, el hecho es que Gracias a aquel titán Y a su victoria Y a su victoria En unas condiciones De inferioridad pasmosas El imperio duró Casi un siglo más Una gesta Una gesta extraordinaria Y quien quiera saber más Hay un oyente De este programa Que además Sabe muchísimo De Blas de Lezo Que tiene una página En internet Que se llama www.elguaridadegojix.com Que tiene un estudio Fantástico Sobre Blas de Lezo A él Que tanto ha insistido Para que hablemos De Blas de Lezo Aquí le dedicamos Este programa Y desde luego Que vale la pena Porque este señor Este vasco de pasajes Era un tipo extraordinario Pues ya lo saben Blas de Lezo El vasco Que salvó el imperio José Javier Esparza Muchísimas gracias Gracias a ti